Y hay que pasárselo a nuestra derecha mientras vamos mirando hacia nuestra izquierda. Y vais pasando con los codos a la de la derecha. Eso es. Pero sin parar. Eso. Pero... ¿De qué mover? ¿De qué mover? ¿De qué mover? ¿De qué mover? ¿Quién tan flores? ¿De qué mover? ¿De qué mover? ¿De qué mover? ¿Porque a mí están rápidos? ¿Porque a mí están rápidos? ¿Por qué no tienen esta decisión? Sí. ¿De qué mover? ¡Papá! ¡Papá! Punto para este equipo. A ver quién es grande. ¡Venga! ¡Venga! ¡No ha hecho nada, tío! ¡Paná! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bye!